Bailamos un ratito y le pude robar un beso Tomamos y fumamos toda la noche en exceso Y hasta donde yo recuerdo cumplí todos sus deseos No me importa si hasta dune, no se me quita el mareo Y brindamos con un coctel, un fondo blanco y la invité al hotel Le dije mami te quiero tener, un par de horas y después tu ves Y me dijo Nada de hotel, nada de hotel, a mi me lleva pa' tu casa Nada de hotel, nada de hotel, un par de horas no me alcanzaba Nada de hotel, nada de hotel, a mi me lleva pa' tu casa Nada de hotel, nada de hotel, tu cama y toda tu piel Encima de la mesa, en el baño, en la cocina Un ratito abajo y un ratito arriba Primero del derecho, luego del res Lo hicimos toda la noche una y otra vez Y hasta donde yo recuerdo cumplí todos sus deseos No me importa si hasta dune, no se me quita el mareo Y brindamos con un coctel, un fondo blanco y la invité al hotel Le dije mami te quiero tener, un par de horas y después tu ves Y me dijo Nada de hotel, nada de hotel, a mi me lleva pa' tu casa Nada de hotel, nada de hotel, un par de horas no me alcanzaba Nada de hotel, nada de hotel, a mi me lleva pa' tu casa Nada de hotel, nada de hotel, tu cama y toda tu piel Hazza Music, Producciones Hotel Records